Hola, buenas, soy Yago López, coordinador de obras de Grupo Bricomán. Somos una empresa de reformas en general y estamos aquí en el barrio Entrevías, en una obra de un chalet adosado. Bueno, esta obra tiene un punto especial ya que teníamos unos espacios limitados y lo que hemos buscado es ganar amplitud dentro del espacio que teníamos. Venid conmigo y os muestro la obra. Bueno, pues para empezar os voy a enseñar el salón y os voy a explicar un poquito qué es lo que hemos hecho aquí. Tuvimos que ganar espacio con un retranqueo que había en la vivienda y hemos alineado el muro principal con la fachada, de tal forma que hemos ganado prácticamente un metro al salón. Hemos instalado ventanas nuevas, hemos cambiado la puerta de la vivienda y bueno, uno de los problemas que tenía la vivienda era aislamiento. Entonces lo que hemos hecho es, tras dosar con pladur, hemos puesto un corcho con lana de roca y hemos puesto encima el pladur para conseguir un poquito más de aislamiento. Todas las tomas de la vivienda que estaban vistas, tanto de electricidad como de calefacción, las hemos empotrado y las hemos ido llevando por toda la vivienda. Luego, además, la escalera principal para el acceso a la planta de arriba la hemos modificado de tal forma que hemos hecho una escalera de obra sustituyéndola por la escalera de madera existente anteriormente. Bien, una de las complejidades que tuvimos a la hora de hacer la escalera es que el techo es forjado, con lo cual no podíamos ganar espacio con la cabezada. Entonces, bueno, tuvimos que iniciar los peldaños desde aquí y hacer un giro un poquito más brusco para cumplir toda la normativa y romper el forjado de aquí, elevándolo un poquito en la parte inicial de la escalera. Además, bueno, metimos un refuerzo para asegurar bien la escalera y que cumpliese todo según normativa. Bueno, pues estamos ahora en el espacio que va a ser la nueva cocina. Aquí lo que hicimos es, bueno, teníamos el suelo a dos alturas y además teníamos el forjado de esta parte a la misma altura que el resto del forjado de la vivienda. Entonces lo que hicimos fue levantar el suelo y hemos levantado también esta parte del forjado. Hemos puesto aquí dos vigas para soportarlo y, bueno, en el caso del día de mañana se necesite transitar que esté bien reforzado. Ahora mismo estamos en el proceso de alicatado de la cocina y, bueno, ahora nosotros, como es tradición, siempre alicatamos con cuñas. Concretamente estamos usando el sistema Mustang. Bueno, es un sistema que nos gusta bastante por la altura de la pieza y además tiene una ruptura bastante fácil. Ahora nos lo va a mostrar nuestro compañero Nicolás. Bueno, pues es un sistema, como se ve, que es muy simple que consiste de un sistema de inundación, perdón, que consiste de unas pinzas en forma de T y unas cuñas. Se hace donde un colado, tanto en la pared como en la cerámica y la misma pinza se incorpora entre las plaquetas. La herramienta consiste de un alicatado que es regulable para ejecutar una presión sobre la cuña. Luego se incorpora la cuña y con el alicatado se aprieta siempre con este mismo alicatado, nunca manual, porque ejecuta siempre la misma presión. Y a la hora de quitarla es muy fácil. Con un simple golpe, entonces, como veis, se ha roto perfectamente, no queda ningún resto, no hay que utilizar una herramienta como si, por ejemplo, lo hubiera dado a un cúter o lo que sea. Y es un sistema que nos garantiza una calidad y una forma fácil de trabajar. Bueno, como habéis visto, como os ha enseñado mi compañero Nicolás, con el sistema Mustang tenemos una garantía de ofrecerle un buen acabado al cliente y un acabado realmente excepcional. Os agradecemos que haya estado con nosotros aquí en la obra en la calle Serena y os esperamos para cualquier cosa que enlistéis en Grupo Bricoman.